Hola a todos, mi nombre es Guillermo, soy de Bolivia, de La Paz y soy el nuevo integrante del grupo, el nuevo aficionado al uso y al viaje en bicicleta y bueno, contarles que mi afición por la bicicleta comenzó hace un par de años atrás, cuando comencé mi estudio de maestría en México y en ese tiempo fue cuando comencé a profundizar el gusto por andar en bicicleta y por usar la bicicleta como un medio alternativo de transporte y no solo de transporte, sino como un medio de experimentación y de viaje y de cultura, tanto en México como acá en Alemania donde me encuentro actualmente. Si bien mi afición por viajar en bicicleta comenzó poco, hace poco tiempo, creo que poco a poco crece más y más y con el tiempo pues me volví un gran aficionado a viajar y usar la bicicleta en mi diario vivir y en todo el tiempo básicamente. Y bueno, eso, no los quiero aburrir más, entonces espero poder estar más en contacto y bueno, ya nos estaremos viendo más a menudo, espero. Un saludo, adiós.